Poco, me parece poco Tenerme que aprender que siempre estás Loco, me volvería loco Por cada vez que llevo y tú no estás Una y otra vez sería capaz de contemplar Cada luna que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Otra Te contaría otra Si por cada mentira Me amaras más Llanto Te quitaría el llanto Debajo del paraguas Del verbo amar Una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada luna que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar y serpicar De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Si son los celos Si son los celos Los que amo y maldigo Que me den un castigo Que me quemen con hielo Y que me roben las letras Para decirte te quiero Pero si te quiero Que me adornes con besos Que me dejas un verso Que me rías las gracias Que me digas te quiero Que no sea un mal sueño Y una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada luna Que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Poco Me parece poco Tenerme que aprender Que siempre estás Poco Me parece poco Loco Tenerme que aprender Que siempre estás Loco Me volvería loco Por cada vez Por cada vez que llego Y tú no estás Una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada luna Cada luna Que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez Una y otra vez Sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra Una y otra vez Una y otra vez Una y otravens Una y otra vez Llanto, te quitaría el llanto debajo del paraguas del verbo amar Una y otra vez sería capaz de contemplar cada lunar que adorne en ti Cada despertar una y otra vez sería capaz de dibujar y salpicar con un pincel el mar de tu mirar Si son los celos los que amo y maldigo, que me den un castigo, que me quemen con hielo y que me roben las letras Para decirte te quiero, pero si te quiero, que me adorne con besos